El INAOE impartió a representantes de medios de comunicación el curso El Cielo También es Noticia, con el objetivo de informar adecuadamente sobre los fenómenos astronómicos que ocurren cada día. Que todas estas ideas de noticias que surgen frecuentemente como lluvias de estrellas, eclipses, cometas, asteroides, que sean como bien entendidas para que puedan la gente estar bien informada, que no surjan después mitos, dudas, que se generan rumores que no tienen nada que ver con el fenómeno como tal. Todos los días hay algún suceso que está pasando en el cielo, puede ser una conjunción de planetas, puede ser una sonda que está aterrizando en un cometa, puede ser un efeméride de un evento importante de la ciencia astronómica, y entonces la idea de este taller es transmitirles. Más de 15 medios nacionales y locales, los que asistieron a esta jornada de alfabetización científica, que les permitirá terminar con los rumores entre la población cuando hay un fenómeno en el cielo. Y de nuestra parte nos interesa saber a los medios qué les interesaría comunicar, o sea, qué les gustaría comunicar, cuáles son las dudas que tienen a la hora de comunicar, y nosotros también aprender un poquito de cómo comunicar, es decir, los científicos no sabemos a veces comunicar, los periodistas necesitan insumos para comunicar la ciencia, y es como un intercambio, es realmente un diálogo, el que tenemos será el primero. En total se contó con cuatro ponentes, entre los que destacan el investigador José Ramón Valdés Parra, con la ponencia, ¿Qué es noticia en astronomía? Con temas como eclipse, cometas, superluna, eventos planetarios, exploración planetaria y halo solar. Recordé algo que ocurrió hace un par de semanas, que es este halo solar, sobre todo en la Ciudad de México, yo creo que tenían un día despejado sin smog, vieron el halo solar y fue un relajo esto. El objetivo de la plática es ese, tratar de explicarles a ustedes, de la manera más sencilla, pero de la manera correcta, a qué nos enfrentamos cuando estamos hablando de cada uno de estos eventos. Este curso se realizó en colaboración entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el distribuidor de telescopios Celestron México. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Carlin.